Tengo conmigo a Cintia López Cabán, del grupo de Cuarto Poder, porque hoy a Wanda Vásquez como que no le fue bien en el Tribunal Federal, porque los muchachos que estaban con ellas coacusados no la quieren en su caso, quieren dame un caso aparte. Ok, Cintia, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó hoy con Wanda Vásquez? Que ella quiere un juicio rápido, además de que tiene que pagar una multa ahora de cada seis meses de 10 mil pesitos, por haberse hecho un traqueteo electoral. Cuéntame de eso. ¿Cómo te está, Jay? Hoy hubo una vista de estatus en el caso de Wanda Vásquez, era una vista por teléfono, y en efecto el abogado de Wanda Vásquez, el licenciado Plaza, planteó que ellos iban a buscar, que el equipo de la defensa se iba a mover, porque todo está súper claro, según ellos, ya ellos tienen un cuadro claro de todo, y que gracias a esa visión tan clara, ellos iban a procurar un juicio rápido. En síntesis, el abogado lo que plantea es que la mayor parte del descubrimiento de prueba no tiene nada que ver con Wanda, que eso es con un reguero de otra gente. Estas son mis palabras en el análisis ahora, y eso a ellos le causa un poco de ansiedad tener tanta información que nada tiene que ver con Wanda. Así que ellos ya en una vista previa habían planteado que habían recibido un montón de información que nada tenía que ver con ellos y tenían un poco de temor a que eso se filtrara, y en el día de hoy se reiteró ese planteamiento al juez, pero en este caso tiene que ver con lo que se ha dicho, que es que en este caso hay evidencia que tiene que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos. Diablo, o sea, perdóname, que el caso de Wanda Vásquez tiene que ver con la seguridad nacional y por tanto no se puede ir a toda prisa. Bueno, la defensa de Wanda Vásquez plantea que eso que está haciendo el gobierno de Puerto Rico, que en este caso es la Fiscalía Federal, ellos plantean que eso no tiene nada que ver con ella, y que por tanto ellos no quieren recibir ni guardar esa evidencia. Ellos estaban pidiendo, y de hecho ellos dijeron hoy, que estaban dispuestos a aceptar hasta una estipulación con el Estado para establecer que no se me ha entregado esa evidencia, ellos dicen que eso es un burden, que eso es un peso muy grande para ellos, tener que guardar esa evidencia y evitar que se filtrara. Ok, vamos a explicar brevemente este asunto donde yo creo que es importante plantear. Dame un segundo, Cintia. ¿Puedes ponerme a Cintia nada más al aire en el momento? ¿Sí? Cintia, nada más. Muchas gracias. Ok, Cintia, perdóname, para que se entienda. Ok, en el caso de Wanda Vásquez hay unos argumentos de que Wanda tiene una, ¿verdad? De que hay un asunto de seguridad nacional vinculado al caso de Wanda, pero realmente tiene que ver más con Bellutini, ¿no? Y el ex-FD. Exacto. Ok, y por tanto lo que está planteando Wanda Vásquez es, a mí no me va a hacer la evidencia porque la parte específica de cómo se obtuvo esa información contra Bellutini, el banquero, Herrera Bellutini, no tiene que ver conmigo, así que el problema de ellos allá que breguen eso. Eso es. Bueno, el Estado plantea que en este caso hay tres acusados, está la gobernadora, está el agente, el ex-agente del FBI, Mark Rossini, y también está el banquero, Julio Herrera Bellutini. En ese caso, donde hay tres acusados, se plantea que hay evidencia que se tiene que manejar de una manera confidencial porque tiene que ver, son asuntos relacionados con la seguridad nacional de Estados Unidos. La defensa de Wanda Vásquez hoy planteó, durante la vista ante los jueces, áreas regularias, que ellos no tienen nada que ver con eso, así que de entrada ellos no quieren ni siquiera recibir la información, pero ese es el planteamiento de la defensa. Entonces, el Estado, en este caso el Departamento de Justicia, entiende que los tres están involucrados en los hechos que se le imputan. No sé si te aclare. Sí, perfectamente. O sea, en otras palabras, va a haber que separar los juicios porque entonces, si para Wanda no tiene nada que ver eso, es porque yo le voy, ¿verdad? Es decir que entiendo el argumento de Wanda, digo, de los otros que quieren juicios separados, y ella quiere un juicio rápido para ella y que los demás se resuelvan después. Tiene sentido en ese sentido, ¿no? El juez hace la salvedad que dio una moción pendiente en torno a la evidencia y quien no la ha resuelto. Y sí te tengo que decir algo que me llamó la atención en la vista de hoy. Es un impaciente que lucía el juez con respecto al licenciado Plaza, a quien interrumpió por lo menos en dos ocasiones y le dijo que, por favor, que no repitiera los mismos puntos que él podía entender cuando se los planteaba la primera vez. Eso me llamó mucho la atención, que el juez como que quisiera moverse mientras el abogado insistía. Pero es que no queremos esa evidencia, eso nos causa ansiedad. Él decía, no, yo te entendí, pero yo no he resuelto esa moción. El planteo que estaba recibiendo información, que estaba analizando la controversia, y que en una o dos semanas entonces resolvería el asunto de, en este caso, el descubrimiento de prueba, porque es una extensión del descubrimiento de prueba. Ok, gracias, Cintia. Nos mantenemos en comunicación sobre este caso. Pueden entrar ahora mismo a la aplicación Jay Fonseca y tener todo lo que pasó en esta famosa vista, donde aquí hay hasta secretos de seguridad nacional, porque la forma en la que se investigó esto incluyó sistemas de espionaje probablemente a Herrera Berlutini, el banquero, por lavado de dinero.